Cuando suene a 12 campanadas, y todo se convierte en la regía, levantaré mi compañía. Navidad es luz, Navidad es renacer, Navidad es encontrarnos con nuestras familias, es el amor, es practicar los valores más sublimes del ser humano. Estamos aquí reafirmando nuestro compromiso con la patria, nuestro compromiso con nuestra familia y nuestro compromiso con nuestra fuerza trabajadora. Para ustedes, ¡Feliz Navidad! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!